y es a comer a lo que quieras, cuanto tiempo? es ilimitado 2.20 caballero, 2.20 por persona tranquila al bufet, esa es la playa del sol buenas rega, como esta el bufet? 2.20 caballero 2.20 por persona? por persona incluye bebidas o bebidas aparte? no, nada mas tenemos un shop de tequila de cortesía ah me das dos entradas, donde? un lugar donde este lejos de la música para poder grabar, aquí mero, muchas gracias adelante, y es a comer a lo que quieras, cuanto tiempo? es ilimitado una lentequita de cortesía? no, esta bien así el hombre tiene una bebida de cortesía, no cabe duda que si conviene mejor venirte a uno de los bufets no? porque por lo que estoy viendo hay como unos cocidos y hay variedades diferentes si hay de todo, por ejemplo aquí mira, camarón para pelar, camarón a la cucaracha me imagino, a la cucaracha, pero no se si sea salsa dulce o... esto que será? es como... disculpe que es esto ya? alambre de marisco alambre de marisco trae verduras, queso y marisco mira esto viene con cacahuate, mira con chile de rajas y crema, camaroncitos me esta dando idea de nuevas recetas que hacer para el canal y en chaystu, como se llama chaystu? chaystu de camarón ándale, camarón ándale, y los pescados ya ya, vean, vamos a ver que hay por acá del canal, verás a ver, vamos es como más de postre de acá pero mira, también, también el marisco pues aquí tiene opciones, mira Malerón te puedes hacer un... si mira, te puedes hacer un coctelito de esto le echas cevichitos no pues, te vamos a dar al diente David eh? a ver te irás a animar? me iré a animar vamos a agarrar un platito ¿qué se me entocó menos? lo que tú quieras lo que quieras David pues, aquí es barra libre, me imagino, no mira nada más que si dejas Malerón creo que tiene un coctelito por eso hay que agarrar responsablemente los bufetes ándale porque ya te la sabes, no hay que desperdiciar la comida vamos a agarrar este alambre de marisco, me llamó la atención mira alambrito de marisco también yo sé que este no te gusta a ti pero a mi me encanta el chile verde con el mazo de camarón con el mazo de camarón un poquito nada más de... ¿por qué? porque lo vas a probar vas a probar me llamó la atención que tendrán en esos papeles de aluminio de aluminio ¿no habrá de estas? ¿surprise? sorpresa sorpresa estamos a ver que bonito está decorado aquí la guayama sandía ¿unos dos toncitos o qué? pues nos lo echamos unos dos toncitos mira el aguacate como está ¿y esto qué es? pues un coctel de camarón con... coctelo lo ponemos aquí coctelito y con este el primer plato primero soy maleno y este es mi primer plato jaja una disculpa por el audio de este video mi gente pero le estamos cancelando lo que más se puede a la música mira sorpresa sorprise yo también me intriga que quiero saber que es yo ya está me desespero mira compadre camarón con este plato ya yo digo que son unos 200 pesos ¿sí? ¿eh? 220 pesos cuesta mira mmm 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 de rechupete marisco fresco te imaginarás tú cuando cuando vienes un buffet tan barato que te vas a topar con marisco como como el que venden en el Sam's congelado y así ¿no? que no está fresco pues te juro bro si no supieras donde estoy te pudiera decir que estoy en Nayarit que estoy en Juliakán que estoy en Mazatlán marisco fresco mmm vamos a probar el alambre ya y yo veo que las comidas preferidas tú ya son los mariscos mmm me dan ganas de comprarme una casa de 15 días imagínate 220 pesos diario y me voy a comer yo marisco todos los días ¿ah? porque de cuenta no tienes límite de tiempo para estar aquí comiendo es el segundo plato eres maleno y este es el segundo plato maleno muy importante muy importante mira la manera más atenta hay que servirse solo que se va a comer ok vamos a probar esto miren me llama la atención ¿qué será maleno? este le vamos a preguntar mesero porque no sé que sea pero se ve muy antojable muy antojable y ¿qué más por acá David? este que es como tú dime mira este es es ceviche de pulpo con camarón a ver llegamos mira hay que saber agarrar lo mejorcito no? claro maleno eh y mira para acompañarlo a menos una salsa pico de gallo con camarón también a ver vamos a probarlo es como un tipo de costel ¿seviche? si y para acompañarlo una ¿sopa? sopa fría ¿sopa fría? mira llegué a tostada si quieres tostada sin tostada para comer más David jaja ¿qué no? tú sí sabes tú sí sabes me sorprende que todavía te dieron un tequila de cortecido aquí en el buffet del sol también pues la soda estas tome y tome soda pues aquí es como los botaneros ¿no? es como el botanero aquí estamos viendo otra gente que también se vienen a echar sus sus copitas y pues ese también es parte del del beneficio del buffet quiero que me digas ¿qué es eso? a ver caballero ¿qué es esto? es este ¿cómo se llama? pulpito en lajillo pulpito en lajillo pulpo en lajillo orale pulpo en lajillo que chulada David he probado los camarones al ajillo pero no el pulpo al ajillo para que vea que es gourmet todo aquí ¿va? chulada papá papá David mande paella puro arrocito te serviste es paella pero agarre puro arrocito no agarre la mejita y un camarón grande ahora hay que tener la mejita a ver ahora voy y te voy a decir una cosa a ver sabes que a mi también me gusta mucho ¿el ajillo? ¿el ajillo? ¿chapsui? chapsui andale y voy a agarrar de abajo ¿sabes por qué? ¿por qué? porque abajo esta mas calientito ¿eh? abajo esta mas calientito y voy a agarrar una empanada ese esta cobrado ¿esta cobrado? si la empanada que esta negra mira estas son las empanadas son de voy a agarrar también del medio de la caliente mira con esto voy a probarlo conejo conejo blas con mayonesa es que mire que pregunte dice que se le pone por dentro pórtale por dentro para ver que trae amarracito, cebolla muchas gracias y le voy a poner cápsula ¿y eso? ¿por qué? por una buena adereza la mayonesa con la cápsula si pues son muy buena adereza y aparte salsita de esta y ahora si mira acascate Matías ¿que es esto? no hay todos los días chulada para el desempance para terminar arriba abajo al centro ah buen tequila chulada acá esta el tuyo Davis peli y despedida a ver como mi me llamo marco fondo fondo con el mundo el mundo tiene música en vivo itu MMA encontró ¿Por qué se usan tanto los bufets de marisco aquí en el corredor de la viga? Pues es que anteriormente era puro marisco aquí en la viga, esta es la viga vieja. Y ahora la gente viene a hartarse de marisco. Viene así, son puros bufets aquí, ahora sí que es puro bufet, todo el corredor es bufet. Y en la parte de enfrente encuentran marisco fresco. ¿Cómo se le hace para con tan poco precio ofrecer marisco hasta que se harte? Pues ahora sí que ahí es cuestión de los jefes, ¿no? Yo creo que tiene que ver porque aquí está el marisco barato por la viga, ¿no? Sí, tienen los proveedores cerca y pues ahora sí que... Y además la gente no se pasa de lanza, ¿verdad? No, pues ahora sí que es un buen precio y la verdad es un buen lugar y la comida está muy sabrosa. Está muy sabroso. Y estoy viendo, oiga, que también la gente aparte de venir a comerse, viene a pasar el día a echarse unas copitas. Sí, también. Y con eso pues también se paga, ¿no? Se vende cerveza, se vende coctelería. Sí, es un lugar muy agradable para venirse a cotorrear. Claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto? Román. Muchas gracias, Román, la verdad. Playa del Sol. Buen bufet. Ánimo. Aquí nos esperamos. Hasta luego. Gracias, gracias. Rara, plaza Garibaldi. Pues ahorita está destapado por las manifestaciones, ¿no? Pero te encuentras con el museo del tequila y el mezcal, compadre. Ah, ¿qué tal museo? Aquí sí, si quieres un poco más la cultura, pues es cuestión de, de meterte al museo del tequila y el mezcal. Miren los cantaritos, qué chula. Ay, no más. Miren, estos son los cantaritos. ¿Hay cantaritos, oiga? Sí. ¡Órale! ¿Qué costo tiene, oiga? 250, 550, 300, 150, 100. Me da uno de 150 para meternos a probar. Tequila o mezcal. ¿Qué me recomienda más? No sé qué tenemos que ver. Tequila o mezcal. Tequila. Tequila. Tequilazo. Tequilazo. Tequila. Y hay gente que sí se lleva el de El Landote. El de 1100, sí. ¡Órale! Ah, pues es que se sientan ahí. Ah, para ir aquí. ¡Órale! En bola. Sí. En bola. ¿Y ya te das cuenta que te dan tu carrito pegado? Sí. Y ya te vamos sirviendo. Te vamos sirviendo. Oiga, pero me fallaron, ¿no tiene el de la América? Claro que sí. Ah, sí. Ah, no es cierto. No. ¿Eh? Es que es el que más se lleva, mamá. Sí, sí lo tenemos. Sí, mi amor. Eh, ¿y usted qué viene? ¿A quién le va? A mí tampoco. Ahorita le agarramos al próximo con un Uber. Y al amigo le va a poderla. Aquí a la Puma, 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 Puma. A la Puma. Somos de Sonora, el Primo Malero en YouTube. Hacemos un video. El Primo Malero en YouTube. YouTube. Ahí va a salir. Y si lo quiero venir a rellenarme, ¿me cuesta más barato? Sí. Por ejemplo, este que cuesta $2.50, el rellenado te sale en $200. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, 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 el otro era $150. Ajá, sí, no es cierto. Dije yo, te cuesta $150 y el rellenado te sale en $100. Ah, $150 menos. Ah, bueno, bueno. ¿Y no habrá habido alguien que se quiera llevar a este dar la vuelta? Esta es grande, sí, pero no, eso no lo venden. No, no lo venden. Eso nada más aquí, ahora. Consumo local. Consumo local. Oye, las vallas estas ya las van a quitar o así, casi siempre están. Ah, tenemos que ya este fin de semana. Este fin de semana, sí. ¿Se ve más bonito, va? No, no. Sí. Sí. Aprender la mecha, David. Ah, ja, ja. Chulada. Vente, vámonos. Vámonos. A ver, David. Es viernes. Se espera una ciudad de 20 millones de habitantes. Yo no sabía de eso, Mariano, hasta que me hiciste hace rato tú. Pues se espera que, imagínate, el 1% de los habitantes se enfiesten, pues se llenan todos los lugares de fiesta como es aquí, Plaza Aribaldi. Y es viernes, Mariano, es viernes. Están todos los mariachis esperando a alguien que traiga ganas de fiesta para tocarle una canción. Y aquí saldría Vicente Fernández. Vicente Fernández de Jalisco, ¿verdad? ¿Soy yo de quién soy de México, no? Jalisco. Bueno. Ahí te vamos a preguntar. Ahí te vamos a preguntar. Ahí te vamos a preguntar. Mira, gastronomía. Elotes. Chulada, mira. Tacos de guisado casero. Órale. Pero nosotros, David. Hola. Venimos a ver aquí al Mercado San Camilito. ¿Sí sabe por qué? Es un mercado grandísimo de dónde comer. Ah, pues vamos a ver. Aquí dentro de Garibaldi. Mercado San Camilito. Miren, van a ver que hay mesas y mesas. ¿San Camilito? De qué comer. Machitos, pozoles, tostadas, alambre, tepache. Miren. ¿Cómo se ve? Chulada. Adornado mexicanamente. Estamos robando. Virre, carne asada. Pozole, tantes, tisuladas. ¿Qué más recomienda comer aquí en San Camilito? La tradición en todo el mercado. La virre, el pozole y la carne asada. La virre, el pozole y la carne asada. ¿La virre de cabrito de qué es? De carnero. ¿De carnero? De carnero, mami. Oiga, pues vamos a aventarnos un pozole. Primero vamos a entrar un recorrido. A ver que van hasta allá. ¿Para venir? Vamos a aventarnos un pozole una vez, David. ¿Quieres un pozole? Sí. A ver, pues aviéntatelo. Mira, las señoras están desmenuzando aquí. ¿Es pollo, oiga? Órale, pollito chiquen, David. Es gallina esta. ¿Cómo sabe que es gallina? Sí. ¿Es gallina o pollo? Es pollo. Es pollo. ¿Qué diferencia entre gallina y pollo es lo mismo? No. ¿Eh? ¿Esto qué es, oiga? Es carne de chivo. Ah, caray. La gallina también, la roja. ¿Es cabrito? ¿Es cabrito? Chivo se oye muy feo. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a los chivos qué? Chivo se escucha muy acá. Y es cabrito, y dice, ah, pues cabrito. Mira, qué chula. Y acá, mira, ¿qué están haciendo acá? Es panceta. ¿Y esto qué es eso ya? Cordero. ¿Cordero? Suadero. Ah, para los taquitos de suadero. Ahorita vamos a pedir un taquito de suadero también. Qué chulada. Bien jugoso. ¿Sale, no? Mira. Mira, voy. ¿Cómo cuántos restaurantes hay aquí, en San Camilito? Sí, el mercado es como 60. 60. Y se llenan todos. ¿Bajando avión la raza, no? ¿Eh? Bajando avión la raza. ¿Eh? Otra pena estamos agarrando avión. 60 restaurantes, imagínate. 60. ¿Tantas mesas? ¿Cómo qué será? Unas 600 mil gentes sentadas. Más de mil gentes, Mariano. Más de mil gentes. ¿Cómo vamos a sentar, no, David? Compa, David. Empezó el mariachi. Empezó el mariachi, Mariano. Qué chulada. O sea, que aquí en San Camilito, si no eres mucho de tequila y de mezcal, te puedes venir aquí a... A la... Para ir al mercado, pues. A comer. Como fondas que son para... ¿Qué es? Son como cocinas mexicanas fondas. Se ve muy tradicional, mira, si te fijas las mesas, los manteles, las sillas. Es muy colorido. Es muy colorido, como mexicano, mira. Está adornado. La comida que aquí se vende es la comida mexicana. Carne asada, birria, pozole. Tú pones una comida muy mexicana. Muy mexicano. Pediste pozole. Y mira, el servicio. Esto también es muy mexicano, pero no lo... No lo conseguimos aquí. Mira. Tato de carne. Chulada. ¡Ah! Mira, ya llegó tu pozole. Tato de suadero. Es el taco de suadero. Tato de suadero. Es el pozole surtino. Pozole blanco, David. Qué chulada. ¿Aquí se usa el pozole blanco? Blanco y rojo. Ahí es el rojo. Ya probamos el rojo, hay que probar el rojo. Ahora vamos a probar el blanco. Ahí, si lo quieres hacer rojo, ¿esto no? Sí, es el especial para el pozole. ¿Tapicosita? Sí. No, pero... Está entremedio. ¿Tapicosita? Está picoso, guacamole. ¿Tapicosita? Sí, está hecho con navalero. ¡Órale! Yo pedí agarrotos, así nomás. Entonces, tatutus. Chulada. A ver. ¡Hálate, Maleno! ¡Atáscate, Matías! Que veas tu neto de los días. Ayer no lo grabamos, pero... Probamos el pozole rojo. Guacamole, silencio, pozole. Pues lo que tú quieras, pues pica. Y es muy mexicano. El guacamole es de aquí. De México, hay muchos guacanes. Sí. Chocán. Muy bien, Jalisco. Chulada, mariachi. Yo pensé que los mariachis eran más exclusivos de Jalisco. Y aquí en México, de los mejores sitios también. Hay muchos. Sí, mira. Te ponen las tortillonas. ¿Qué? El pozole está bien con tortillas, no, no. O con tus topos, tocadas. Tocadas. O con lo que tú quieras. Pues sí. Con lo que yo quiera, con un limonzón. ¿Sabes qué me di cuenta, David? Está bien surtido. Mira. Míralo, David. Va con toro. Es demasiada carne. ¿No se te hace? Es un mega platote. Es un mega plato. En la mediodía comimos. Nos hartamos de marisco. Ahora nos vamos a hartar de comida mexicana. Y acá está, mira, el suadero que estaban haciendo. Papá. Y miren. ¡Ah! Chulada. Chulada, David. Ahí están las tostadas para el pozole. Cualquier pozole que se las haga. Aquí está. Es una raya. ¿Todo bien? ¿No le falta nada más? Todo muy bien. Se ve delicioso. Vamos a probarlo. ¡Ánimo! Chulada, compadre, David. Vamos a probar el pozole. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! Una delicia, ¿eh? Una delicia, compadre. No me había... Ah, sí. En Tepic probé el pozole blanco también. Pero no recordaba el sabor. Que es como parecido al menudo. Pero no al menudo. ¿Y este cómo sabe? Sabe delicioso. Sabe delicioso. A esto, al blanco, al pozole blanco, como que lo puedes... Arreglar más como tú quieras. Salsearlo como tú quieras. ¿Me entiendes? Porque no es el sabor tan fuerte como el pozole rojo. ¡Mmm! A ver, compadre. Y este es el de la birria especial del cabrito. Especial porque trae machito. ¿Trae machito? ¿Machito es este? ¿Cuál es el machito? Yo creo que el machito viene haciendo la tripita. ¿Esto? Le echan varias cosas adentro de la tripita. Era muy. Era, me voy a hacer un tachito. Le voy a poner el bacamolito. ¿Las tortillas qué buenas están? Le voy a poner un poquito de bacamola que dijeron que está picoso. Sí. Salsita y limoncita y nomás. Estamos en Plaza de Rivaldi. Y atáscate, Matiara. Mira, ¿qué de esto? No hay todos los días. Está bueno el cabrito, vean. A ver. Puro guacamolito y limón le voy a poner yo, David. ¿Por qué? Porque quiero probar el puro sabor de la carne sin tanta salsa bandera. Salta pico de gallo. Mira. ¡Mmm! De rechupete. Como lo vi allá. Jugosito. Como las carnitas que comimos en videos pasados. Fíjate que aquí Ciudad de México me ha sorprendido en su comida. Yo pensé que no iba a estar rica, también rica, ¿sí? Delicia. El pozole está riquísimo. Lo que sí, compadre, ahorita, mi hijo, prueba la carne, mi hijo. Está algo fuerte, ¿no? Es que es de chivo. El cabrito es fuerte la carne. Es fuerte. Necesita estar el chivito, yo creo, lechoncito. O cabrito. O castrado. Sabe. Sabe, ¿no? Eso sí ya no lo entiendo mucho, pero sí está. Habrá gente que le gusta así el sabor fuerte. Es fuerte a cabrito. Sí. El pozole de lo mejor. Y si ven, mira, pues todos muy parecidos los restaurantes. Todos, en todos lados se ofrece, pero no podemos comer en todos lados. Mira, qué bonita la cocina esta. Muy bonito. Qué chulada. Y apenas alcanzo a ver el fondo, compadre. Aquí ven cosas de guerrero, ¿no? Ah. Efectivamente. Apenas acabo de ver el fondo, mira. Oye, sí, grandísimo, ¿no? Es grandísimo. Yo pienso que el marido va hasta ahí, más o menos, donde va la muchacha. ¿Eh? Mira, ahí está el menú. Vamos a pasarnos a la plaza. Vamos. Para ver la fiesta. Para ver los mariachis. Los mariachis. Los mariachis de nación. Estamos afuera del Tenampa. Muy conocido el Tenampa, David, por su mariachis, por su comida. Vamos al Tenampa. En todos los videos de donde presentaban la plaza Garibaldi, salía el Tenampa. Un lugar muy bonito. Oye, en los dos pisos, ¿eh? En el abajo y arriba. Es de los pisos. Aquí se usa mucho como tomar pulque, David. ¿El pulque es una bebida de maíz o de qué es? ¿O es de maguey? Desconozco. ¿Es del maguey? ¿Del maguey? Desconozco de qué esté hecho. ¿El tejuino? Pero es una bebida muy tradicional de aquí, en la plaza Garibaldi, mira. ¡Hombre! Todo el mundo te aborda aquí. La verdad. ¡Tú pelón! La verdad, no sé. No sé. ¿Qué hay que decir que sí hay que decir que no? Bueno, ya no saben qué decir que sí. Pero mira, algo que me ha gustado mucho de la Ciudad de México, que en todos lados, nos hemos encontrado con mucha seguridad. ¿Eh? Es lo que les digo yo, que aquí andas bien tranquilo. Gracias. Bien tranquilo. Porque hay mucha seguridad. Mucha seguridad. Pues esto es plaza Garibaldi, mira. Qué bonito. Hasta el kiosco sencillo, pero se ve bonito. Adornado, ¿no? ¿No dices sencillo porque está chapito? ¿O nomás porque está...? Es que si te fijas no hay herrería con adorno ni nada. ¿Eh? ¿Sí me entiendes? Pero hasta se ve bonito, ¿eh? Básicamente, pues, es venir aquí. Nosotros no venimos de fiesta, nomás nos tomamos un tequilita para... para fiestarnos tantito, pero... No es de fiesta, es para probarlo. Para probar. Para que vean qué se puede venir a hacer a Plaza Garibaldi. Y ahorita es temprano, Mariano, para no ser como las 7 de la tarde, más o menos. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Es temprano, pues. ¿Sabes que me he fijado mucho aquí, David? Que no hay hot dog casi. No he visto, ma. No hemos visto hot dog. Yo no he visto. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Sabes qué me llamó la atención? Mini cafetería con pan. A ver, un cafecito, ¿no? Vamos a levantarnos un cafecito. ¿Un cafecito? Me voy a meter un café. A ver. Ah, mira. ¿Qué es lo que tiene hoy día? Tenemos café solo con leche y cappuccino, mocha, vainilla, chocolate. También tenemos que tener manzanilla, limón, canela, tila, sal y pan. ¿Y pan? ¿Es una mini cafetería? Mini cafetería. ¿Ambulando qué quiere decir? Ay, me voy a meter. Me pregunto si traerán piquete. Pues denme un cafecito. Los cafecitos de los mariachi, ¿por qué? Sí, con los de donde andaban tomando. ¿Azúcar? 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 ¿El café de los mariachi extraía piquete? Sí, pues algunas veces no. Es que me ha quedado el mariachi que no tome pulque aquí. En la plaza Garibaldi. Aquí puro tequila. Le damos las letras. ¿Puro tequila? ¡Órale! Le damos las letras, Garibaldi. Aquí toda la noche trabajamos aquí. ¿De qué hora, qué hora le pegan? De 5 a 6 de la mañana, 5 a la mañana, depende de cómo usted el ambiente. Órale, o sea que empieza a las 5 de la tarde, ¿hasta las 6 de la mañana se va? Sí, 6 de la mañana, porque aquí el ambiente es toda la noche. ¿Toda la noche? Sí, ¿Aquí en el día? ¿Hasta qué hora se va la gente aquí? Aquí hasta las 6 de la mañana. ¿Hasta las 6? Oye, hasta las 6 de la mañana, si hay gente a las 4 o 3 de la mañana que quiere café. Sí, claro. Órale. Es una cosa, si no, no se pusiera. Aquí en el ambiente, aquí es, bueno, aquí en México, así la gente no se duerme. Hay muchos descansos, muchos trabajos en la noche. ¿Más el fin de semana? Sí, fin de semana, es toda la noche en el ambiente. ¿Y el café tiene una virtud que le puedes poner lo que quieras de piquete, no? Claro, depende del cliente que lo traiga, su vino muy independiente. ¿La trae? ¿Qué es lo que usted trae en esa olla? Ese es el agua para hacer el diferente tipo de preparación. Ah, o sea, es la comida. Como el café, como el cappuccino, como el chocolate, como el té de manzanilla, mi mora. ¿Para todo? Para todo lo que al cliente le guste. Y lo vamos a comer ya con un pañecito ya. A ver, mi jefe, teníamos un pañe. A ver, llégale. Dígame, ¿qué pañe tiene? Mira, aquí tenemos rebanada de chantilly, esta rebanada es de integrales, este es un ojo. ¿Ojo de qué? Ojo de güey, aquí le dicen México ojo de güey. Ajá. Aquí tenemos orejas, de este lado tenemos unos roles, unas doles de azúcar. De todo bien variado. Aquí de este lado tenemos pastelitos también, de este parte. Voy a agarrar un role. ¿El role es de qué? ¿De canela? De canela, ese es ese. Voy a agarrar ese. Primera vez que compadaby. Claro, sí, todos están envueltos. Primera vez que veo que compadaby prefiere un cafecito y un pan que un tequilita. Tequilita. Ya cambiamos, vale, ya cambiamos. Ya cambió, compadaby. Este es un rolecito. Y este es el panquecito de leche. Leche. Pero mira, me dice mi copa, es un rolecito. Es un rolezote, pero me cae en la mano. Apera si me cae en la mano. Mira, podemos probar el café y el bienvenido. Mira, tiene su leche condensada y todo aquí para el que quiera cafecito con leche. Que chulada. Y vea nomás. Aquí en la panería cerca donde estamos, todo es el pan. Ahí se suerte. A ver, babies. Mira. Y así, atáscate, Matías, que detrás. A ver si puedo abrir la bocota. Ahí todos los días. ¡Ja, ja! ¡No pudo! ¿Qué bocota tan grande tienen, oiga? ¡Eh! Va a decir, está caliente, mi querido. Mira. Acá le tirro y ahí. Chulada. Y un cafecito para el que no toma, también está muy bien porque agarra la fiesta porque te despierta, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Muchas veces que aquí la gente es por costumbre o por tradiciones, el café y mucho por la desvelada. Mucho por, bueno, hay diversas maneras de tomar el café. Y otra cosa, que aquí en la Ciudad de México se antoja. ¿Sabes por qué se antoja? Por el clima. Porque aquí hace frío. El clima que ya empieza a meditar ahorita hace fin de año. Todo esto. Ya empieza a hacer frío. Así. Y aquí afuera de Garibaldi, mira, están seguridad, taxis y también qué comer. Bastante qué comer para bajar, para bajar el avión y llegar a tu casa al cienón. Ahí se va a hacer enchilada. ¿Este que está haciendo es de alambre, no? Alambre. ¿Este qué viene siendo? ¿Chorizo? Sí. ¿O qué? Ajá, lo que anda pidiendo, compadre. Papá, se lo pone la chuleta. Papá. Y algo de destacarse. Si hay mariachis es porque está bueno, porque aquí son los que vienen todos los días. Oh, y mira, hay varios mariachis aquí. Sí, sí. Aquí en Norea hay como unos Benz. ¿Vas a poner salto? Sí, mira. Carnal, ¿ese grande qué es? ¿Este es la quesadilla? ¿Quesadilla? ¿Esa es la quesadilla de lo que tú quieras? Sí. ¿Queso, pollo, chicharrón? No lo que tú quieras, lo que hay aquí. ¿Pero lo que hay aquí? Sí. Y aquí está un gorilita. Se me figura una discada esta, David. Pero fíjate que es un alambre, ¿vale? Es un alambre. Es parecido al alambre de la discada, ¿no? Es una revoltura de calma. Pero no es en el disco, es en el comando. Aquí está la plancha. A la plancha. Uno de alambre y uno de pechuga, por favor. A mí dame uno de alambre para probarlo, compadre. Y el otro de... ¿De qué es esa carnita que está atrás? ¿Viste? ¿Viste? Ah, pues uno de alambre y uno de viste para probarlo. De acá están así, ¿por qué sentías? ¿De harina o de maíz? De maíz, compadre. ¿A poco hay de harina aquí? ¿Eh? ¡Órale, harina! ¿Viene la harina? ¡Órale, harina! ¡Póngame el alambre de harina! ¡Dale, muñeco! ¡Órale! No sabía que aquí te hay manejada de harina. ¡Eh, pule, pule! ¡Se fue la luz! Nosotros venimos de Sonora. En Sonora sí se usa mucho la harina. ¿Qué? Oye, ¿y si se le implan es porque están buenas, verdad? ¡Claro! ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí está ese dicho también para acá? ¿Que si se implan es porque están buenas? ¡Sí! ¡Órale! ¿Este de harina o de qué es? Yo sin harina de alambre. ¿Qué le vas a poner aquí? Tengo papa que nos sale. Le pongo salta a parte que traigo. Papa, pule, papita. ¿Cuántas son? Papita. Mira, estas cosas de maricadas. Como las papas asadas. Estas son las salsitas. Y esto no sé qué será. Dale. Este es cebolla con habanero. ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto? Pápalo. ¿Pápalo? ¿Ese come? Pápalo para el taco. ¿Ah, sí? Pápalo para el taco. ¿Es como ponerle cilantro o qué? ¡Sí! ¡Órale! ¿Le voy a ponerle? Ponle. Pápalo. ¿A qué huele? Dame una hoja. ¿A qué huele? Huele fuerte. Limón y sal, muñeco. ¿Limón y sal? Sí. ¿Y cómetelo? Sí, limón y sal. A ver. Compa David. Mira. Sal. Limón. ¿Sabes qué? Viene con doble disco, mira. ¿Qué harina? Doble disco, doble tortilla. Ah, hay dos tortillas. La harina, la tortilla de la harina. ¿Pica el guacamole o no pica plebe? Se me encojan, tan desgadita. Es para hombres. Ah, jajaja. ¿Dónde están los hombres? Para nosotros no pica. Jajajaja. A ver, David. Échale, pues. Mi modo que te quedes atrás. Mira, nomás para que no digas que acá, que muy acá, México, mira. Guállate. A ver. Es rabanito. Es para compas David. David, tiene habanero. ¿Y sí pica? Sí, pica. ¿Eh? Para nosotros no pica. ¿Por qué no pica, oiga? Mira. ¿Pica rico igual que nosotros? Sí pica, pero pica rico. Mira. Y atáscate, Matías, que déjala. Me estoy jodiendo el chile. Voy todos los días. Guau. Con la roja te sale el bigote. ¿Ah, ya trae? Pichamos roja. ¿Pica o no pica? No pica. No pica. Échale, papi. Tenemos refrescos también. Este bato me está enalbureando ya, Marero. Oiga, ¿y a qué hora cierran? Hasta que se va el último mariachi. ¿A las 6, 7 de la mañana? Hasta el mariachi que se va el último, el último que se va. 8 a.m. ¿8 a.m.? ¿De la mañana? Sí. Y los mariachis son los principales clientes. Claro. Leves, ¿aquí dónde están ubicados ustedes? ¿Dónde están ubicados? Estamos aquí en la esquina de Plaza Garibaldi, Plaza Roca Renato. ¿Todos los días? En la mexicana. ¿Todo? De viernes y sábado nomás, ¿eh? De viernes y sábado nada más. Es cuando se pone bien. Sí. Todos los días se pone bien. ¿Y ustedes no se echan su tequila? No, no. Puro mezcal. ¿Papitas? Puro trabajar, lo quiere la mujer entonces. Sí. Ya, el tequila es lunes, martes y miércoles. Ah. Es que también es algo. Dicen en las carreteras. Donde se paran los traileros, está buena la comida. Yo creo que aquí es donde se paran los mareses a comer, es porque está bueno, ¿no? Pásale ya. Esa se antoja, se ve con la manera. ¿Está buena? Ay, con dos tacos se llena, ¿no, Divi? Bueno, yo con tres. ¿Sí, está buena, viejo? Y nomás hacen las de maíz. Las de harina, las traen, ¿no? Papitas, cuando vale. Dale. Papame. Y este, ¿qué es el que los cuida? Es de las propinas. El famoso changosé. Las propinas. Esas son las propinas. Ah, David, ya sabes dónde charlas, mira. Eh. Changosé. Mira, voy. Mira, y aquí sí son tacos parados, es para que comas más, David. Te llena menos, pues. ¿Eh? 700, te llena más rápido. Mira, voy. ¿Cuántos años tiene experiencia usted, oiga? No, 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 toda la vida, muñeco. ¿Toda la vida? ¿Ese es tu papá aquí, o qué? ¿Qué? ¿Qué? Órale. ¿Pechuga? De los abuelos. De los abuelos. ¿De los abuelos? Sí, tómalo, tómalo. Tengo una duda, oiga. Vicente Fernández era de aquí. ¿De lo que dices, Edno? ¿De aquí salió de Plaza Garibaldi? Sí, aquí andaba. Aquí andaba. ¿Y no ha salido otro? No, ya no. Pablo Montero. ¿Ya no se dan, o qué? Sí, esto, Pablo Montero. Ah, Pablo Montero. De aquí. De aquí, órale, o sea que... Es cuestión de darle. Varios, varios. Varios, varios. ¿Pechuga con maíz? Papá, ¿no? ¿Es una cosa, trazo? Pechuguita. Pechuguita. ¿Pechuga qué es? Pechuga asada, nada más. Oye, si no te pico, no te sabe, ¿no? Está rico. Está rico. Pues ahora sí, hay que pagar, maleno. Hay que pagar. La neta, me comí no de... Ahí, San José. ¿Cómo se llama, venga? Changosé. Changosé. Te va a cobrar. ¿Cuánto fue el taco del hambre de harina? 20. Pues mi gente, así se come y se vive el ambiente en Plaza Garibaldi. Ahí te va a llegar más raza. Nosotros vinimos a comer. Chulada. Apoyen este tipo de vida para seguir viajando. Y trayéndole estas diferentes gastronomías que tiene nuestro México. Y nuestra capital, Ciudad de México. ¡Ánimo viejones! ¡Ay, ay, ay!